Hola mis amigos, estoy aquí hoy día con Doña Gloria y Don Cristóbal. Ellos están buscando su hijo, su hijo, Rafael, Cristian, Mamani, Gutiérrez. Rafael llegó en São Paulo algunos días, se salió de la casa. Los papás están desesperados porque no sabían siquiera que había llegado en Brasil. Entonces están realmente intentando buscar informaciones. ¿Hay contacto acá de parientes que puedan dar información? Don Cristóbal, ¿qué pasó? Se perdió el 28 de junio, se salió así de un desepente. Nosotros estamos preocupados, estamos afligidos, queremos encontrarnos con él. Si se ve, nos estás viendo, estamos aquí donde es la recogida que estamos ahí. Centro de inmigrantes. Centro de inmigrantes, estamos esperando afligidos. Si alguna cosa nos estás viendo, comunícate con tu primo, este Willy, por favor. Doña Gloria, ¿qué mensaje quieres mandar para tu hijo? Rafaelito, yo quiero que llegues aquí a... La otra foto, dámelo. Aquí a la inmigración, al centro de inmigraciones, hijito. Estoy desesperada por haber desaparecido así. Te necesito, hijo mío. Vuelve, vuelve conmigo. Estoy aquí en Coimbra buscándote, hijito. Por favor, vuelva, hijo mío, vuelve. Bueno, mi gente, eso es lo siguiente. Está aquí la foto de Rafael Cristian Mamani Gutiérrez. Rafael, ojalá todo esté bien y creo que va a estar bien. Tus papás están aquí en São Paulo, Brasil. Llegaron donde tu tío Wilfredo, ¿está? Han venido aquí en centro de inmigrantes, al final de la calle Coimbra, dentro de... en el brazo, ¿tá? Calle, doctor Costa Valente, número 306. Por favor, apersonense, contacten con sus papás, porque están muy desesperados, pensando que puede haber pasado algo mal con usted. Está bien, contacten con ellos, por favor, urgente, Rafael. Gracias.